En el uso de la palabra, el diputado Federico Raúl Samarvide, para una cuestión de privilegio. Gracias, Presidente. La cuestión de privilegio es contra el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A. Desde el comienzo de la cuarentena a la fecha, el gobierno de San Luis ha sido una máquina de impedir el ejercicio de derechos constitucionales. Y esas suspensiones de garantías constitucionales solo podrían ser contempladas mediante una declaración de estado de sitio en la provincia, según reza el artículo 23 de la Constitución Nacional. Señor Presidente, veo afectada la función de todo el cuerpo, ya que en una provincia hay cercenamiento de garantías constitucionales para sus habitantes y para los de las provincias vecinas que tienen que trabajar en San Luis o que tienen que transitar por San Luis. Sin respeto a lo que prescribe la Constitución respecto a la participación del Congreso como cuerpo que debe y puede garantizar la libertad de los ciudadanos y el pleno ejercicio de la Constitución. Y quiero citar un par de ejemplos de lo que sucede en San Luis, empezando por la violación del derecho a trabajar garantizado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, ya que productores de la provincia de Mendoza, de Córdoba y de La Pampa, que poseen, alquilan o trabajan en campos en San Luis, han sido sometidos durante meses a medidas absurdas que no tienen ningún sentido sanitario. Y han tenido que hacer manifestaciones durante cinco días la semana pasada para que el país viera lo que estaba sucediendo. Mire, Presidente, la gente de trabajo ha hecho grande a este país y creo que tenemos que acompañarlos. Y más aún cuando se trata de actividades consideradas esenciales en el marco de la pandemia. Esto no afecta solamente a estos productores, afecta también a transportistas, perjudica la logística de todo el país. Y no se garantiza el derecho a trabajar y a transitar por rutas nacionales si una ruta se cierra y te dicen que tenés que ir por otra que implica una vuelta de 600 kilómetros. No se garantiza el derecho a trabajar si tenés que esperar seis horas para ingresar a una provincia. Mire, y quiero citarlo textualmente porque tenemos un ejemplo, recién se hizo un homenaje a los bomberos y quiero citar textual una manifestación de bomberos cordobeses. Más de 25 dotaciones de bomberos voluntarios se toparon con la burocracia del gobierno puntano que los retuvo más de cuatro horas aduciendo errores en los papeles que presentaban en el límite provincial sobre Ruta 30. La intención de estos bomberos no es otra que colaborar con los incendios que se están desarrollando en San Luis y que al descontrolarse cruzaron el límite provincial poniendo en riesgo localidades de Córdoba. Una cosa demencial. Más de cuatro horas se perdieron por esta ridiculez. Cuatro horas en un incendio. Hemos citado a través de un pedido del diputado Cano al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, a esta Cámara para que explique las medidas tomadas para garantizar el derecho a trabajar y transitar entre las distintas provincias. Por supuesto de quienes cumpla con las condiciones sanitarias previstas por el Estado Nacional. Lo veníamos advirtiendo hace meses, de hecho los diputados Ricardo y Cacace de San Luis presentaron un proyecto sobre el tema de las restricciones de la provincia de San Luis porque esto también afecta a los puntanos. Mire, presidente, creo que el gobierno de San Luis y el gobierno nacional tienen que respetar y valorar a la gente de trabajo. Quiero citar otro ejemplo de lo que le pidieron a los productores mendocinos, pampeanos y cordobeses para que puedan ingresar a San Luis durante la cuarentena para cumplir actividades esenciales. Registrarse en la página del Ministerio de Producción y del Campo de la provincia. Llenar dos formularios. Mandar un mail a un funcionario explicando por qué no se puede posponer el ingreso al campo y el funcionario puede o no aceptarlo. Díganme si esto no es un abuso de poder. Hacer dos PCR de COVID que se pagan por adelantado. Tener un rastreador satelital en el vehículo. Georreferenciar el camino de entrada al campo. Presentar un mapa donde se va a dormir. Poner un cartel de aislamiento en el vehículo. Poner un cartel de aislamiento en la tranquera del campo. Este trámite implica 10 días y cuesta 17 mil pesos. Y lo peor es que todas estas medidas solo generan que los productores busquen caminos alternativos. Un segundo, presidente, cayendo a la ilegalidad y se lo persigue hasta con aviones a gente que va a trabajar. No puede el Congreso Nacional hacer la vista gorda ante esta situación que se repite con algunos matices en otras provincias argentinas. Tenemos un resultado imposible en Argentina, presidente. Combinamos la cuarentena más larga del mundo con la mayor cantidad de muertos por cada millón de habitantes. Estas restricciones absurdas no han dado ningún resultado sanitario. Diputado, está un minuto cuarenta pasado. Un segundito, ya termino. Es la tercera vez que me pido un segundo. No me obligue a cortarle el micrófono, diputado. Termino, presidente. Quería agradecerle el tiempo. Estas medidas han generado un desastre económico y esperamos que se modifiquen rápidamente. Muchas gracias. Gracias, diputado.